Hola, ¿qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico. ¿Y qué nos trae al tintero político el día de hoy, amigos de Conexión? Pues hace unas horas, Rosario Robles, en plena madrugada, terminó su comparecencia ante la FGR, ahí con Gers Manero, ya que no sabe a quién empinó en esos momentos. Y dijo claramente la Chayo Robles. Chayo Robles externó, Peña Nieto y José Antonio Mid Curibreña sabían de las irregularidades marcadas en la auditoría. Afirmó la Chayo Robles, como a eso de la 1 a 2 de la mañana del día de hoy, señores, hoy que es ya 13 de agosto, pues a las horas de madrugada, todavía Chayo Robles estaba compareciendo ahí ante la Fiscalía de Alejandro Gers Manero. Bueno amigos de Conexión, déjenme mandarles un grandioso saludo a todos mis amigos que nos ven allá en la Unión Americana, por supuesto también a los de Alaska, aquellos amigos que andan allá por Canadá y por supuesto los que andan allá por Hawái, mi hermosa República Mexicana, yéndonos por Centroamérica, como no, el paradisiaco Caribe, Centroamérica, ya lo había dicho, y allá por la Patagonia, por ahora sí por Tierra de Fuego, donde están mis amigos los pingüinos, y todos mis amigos que andan de vagos por el globo terráqueo, mis amigos los trotamundos de habla hispana, un saludote y un abrazo también. ¿Y qué dice la información? Vayámonos rápidamente a la información, donde dice, los nombres del expresidente Enrique Peña Nieto y José Antonio Mid Curibreña, amigos, es candidato a la presidencia del PRI, ese que quería ser presidente y que decía comúnmente cada rato, yo tengo las manos limpias. Y recuerda que lo decía José Antonio Mid, pues aquí Rosario Robles dice que no las tenía tan limpias como él lo decía allá en la campaña. Han salido a relucir en la audiencia de vinculación a proceso ante el juez de Rosario Robles Berlanga, misma que se ha prolongado por más de siete horas desde las seis de la tarde del día de ayer, del doce de agosto hasta la madrugada de este martes del trece de agosto. De acuerdo con la defensa de Robles, amigos de Conexión, sobre el expresidente presentó como prueba que Rosario, tanto en giras como a través de la línea roja, le informó sobre las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, la AASF por sus siglas, de la cual hoy es titular Eréndira Sandoval, la esposa de John Ackerman, el gringo que ya se siente más mexicano que Londo Pales, de las que ella tuvo conocimiento a través de pliegos de observaciones. Fue y se lo dijo Enrique Peña Nieto, fue y se lo dijo José Antonio Mid Curibreña, y le dijeron tú síguele como va, no hay ni un problema. También el nombre de José Antonio Mid ha sido recurrente en la audiencia que empezó desde las seis de la tarde el día de ayer, de este martes. Los abogados de Robles han señalado que una de las pruebas de que Rosario estaba interesada en atender las observaciones de la Auditoría está en las actas, amigos, de la entrega-recepción que ella le hizo a José Antonio Mid Curibreña, al entregar la Secretaría de Desarrollo Social, o sea, la Sede Sol, en agosto del 2015. Dice, yo le entregué y le dije, hay estas broncas, así que tú las sacas adelante. Según las pruebas de la defensa de Robles, ella le dijo a José Antonio Mid que había observaciones por pendientes que resolver. Las fechas en las que Rosario estuvo en la Secretaría han sido pieza clave para la revocación de las acusaciones que le imputó al Ministerio Público Federal, ya que han señalado que muchos de los problemas con el recurso público se hicieron de conocimiento cuando ella ya no tenía responsabilidad. Entonces, José Antonio Mid, creo que vas a ser llamado a declarar también porque se está echando la bolita. ¿Quién crees? Pues Rosario Robles. La defensa de Robles, amigos, también ha destinado las entrevistas de los agentes que presentaron como prueba el pasado jueves, al decir que no encontraron en esas entrevistas pruebas contundentes que demuestran que ella tuvo pleno conocimiento de lo señalado por la auditoría en ese momento. Pues José Antonio Mid, estás metido en un grave problema porque te están ahora sí pasando la bolita, de lo cual tanto el pecador como el que omitió, ese que vio el pecado y omitió en irlo a decir, tienen la misma responsabilidad, no se te olvide. Se decretó un receso corto para reanudar la audiencia que ya se había extendido hasta el día de hoy, 13 de agosto. Ya eran como las 12 de la madrugada, entre 12 y 1, y se dijo vamos a un receso. La tarde de este lunes, o sea ayer, Robles Berlanga, o sea la Chayo Robles, llegó a los juzgados del Reclusorio Sur para la audiencia de vinculación a proceso de nuevo vestida de blanco y afirmó que venía a dar la cara. Esa es la Chayo Robles, la que dice que no debe nada. Pero vámonos aquí al chisme, vámonos a poner su foto porque si no van a decir que yo estoy dando puro cuento. Y ahí está el titular amigos de Conexión para que no digan que Carlos Federico está echando cuento. Y dijo Rosario Robles, estoy aquí para presentar la defensa, para demostrar plenamente mi inocencia, dijo Robles Berlanga en una abrupta llegada a la audiencia donde el juez decidirá si la vincula o no a proceso por el delito de ejercicio indebido del servicio público. Esa es nada más una de las cuales se les imputa. Vayamos a más después de esta. Apenas diez minutos después de iniciado la audiencia de seguimiento del caso de Rosario Robles, el juez Jesús Delgadillo Padierna tuvo que decretar un receso luego de que los abogados de Robles denunciaran a la fiscal, que la fiscalía no quiso recibir las pruebas que reunió. Llegó a la audiencia. Preparados y listos fueron las palabras de Óscar Ramírez, abogados del extitular de Cedesol, la Chayo Robles, que arribó al juzgado con cajas y una maleta de evidencias. Vamos a presentarle todas las cajas y las maletas de evidencias con las cuales llegaron. Ahí las tiene amigos de Conexión. Miren los cargados de cajas y todos sus achichincles ahí con todas las evidencias donde supuestamente traían las pruebas que no les quiso recibir el juez. El litigante bajó de una camioneta a varias cajas con oficios y entrevistas a testigos, ex funcionarios del equipo de Rosario Robles. Para el día de hoy, a las 16 horas, se programó la segunda audiencia de Rosario Robles Berlangos. O sea, dice el día de hoy, pero ya era ayer. A petición de sus abogados, el juez concedió este plazo para darle la oportunidad de responder las acusaciones de la Fiscalía General de la FGR. Le imputó el pasado jueves por su omisión y permisidad. ¿Qué significa omisión? Se hizo de la vista gorda y permisidad es que dio permiso, se hizo tonta, va junto con pegado. En el mal manejo de recursos de Cedesol y la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, llamada Sedatu, de la que fue titular al último. Cuando ella fue su titular. Bueno, aquí lo que viene a darnos ahora la Chayo Robles como premisa es que José Antonio Mid Curibreña sabía todo. A él le entregue, le dice que hay unas bronquitas con la función pública que tienes que resolver. Pero, esto no te exime, Rosario Robles, porque si tú le dejas esas broncas a José Antonio Mid Curibreña, eso significa que él es cómplice de ti, pero de hechos que tú cometiste. Cuando la función pública ya te traía de la oreja y te sales para irte a Sedatu, quiere decir es por irregularidades que tú cometiste, de las cuales tú eres responsable. Por lo tanto, yo no dudo ni tantito que el juez te dicte tu auto de formal prisión, pero como es de 2 a 7 años, puedes salir bajo fianza. Pero no se te olvide que detrás de eso conlleva otros delitos más como actos de corrupción, como enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, que después vendrán ese tipo de audiencias. En las cuales quizás ya entres al fresco bote, ya sin libertad, bajo fianza. Pues también Peña Nieto estaba enterado de todo esto, obvio, lo dice ahí Chayo Robles, ya que también se lo hizo saber a él, pero no hizo nada. Total, aquí todos son cómplices, todos juegan a la matatena, y todos tienen que pisar el fresco bote algún día de esto. No se desespere, amigos de Conexión, que hoy se trabaja conforme a derecho. ¿Cómo esto es? Respetando los derechos humanos de las personas aún y se hayan comportado como lo hayan hecho. Como dice el gran nefasto de Felipe Calderón, haya sido como haya sido, se tiene que respetar, ahora sí, el derecho que tienen cada uno, a través de todo este tipo de leyes, a través de este tipo de juicios, y por eso, hoy en día, la Cuarta Transformación no hace show ni circo. Simple y sencillamente se hace todo conforme, repito, a derecho, y ella tiene estos derechos de obligaciones con los cuales tiene que presentarse. Ya vendrá lo demás, amigo. No se me desespere, que la yunta va andando, y se le reventó el barzón, y sigue la yunta andando, dice por ahí la canción. Y me despido aquí, con mi nueva artesanía que traje de allá de Nayarit, donde me fui de vago, unos días, ahí estuve, compré unos cuadros huicholes y otros tepehuanos, que se los presento en la siguiente, ahora sí, en el siguiente programa. Por lo tanto, aquí tenemos al sol, que es muy importante para ellos, el maíz, el peyote, la flor de peyote, acá tiene otra flor de peyote, que es muy importante para todo, todo, cada uno tiene su porqué, en la cultura huichol, en la cual me explicaron muy bien, puse mucha atención, en lo cual también les voy a poner ahí unos videos. Y el jaguar, por cierto, que lo toman ellos, en sus cuestiones religiosas, como los cuidadores de cada uno de los huicholes. No es para ellos el jaguar, un, ahora sí, un personaje dentro de su cultura, no es algo agresivo, sino un personaje que cuida cada uno de los huicholes. Amigos de Conexión, y con este brevario cultural me despido, no sin antes desearles que pasen un excelente día, y un excelente abrazo a todos mis paisanos y mexicanos que están aquí en la República Mexicana. No se le olvide suscribirse al canal, hágalo por favor si no lo ha hecho, apretarle donde está la campanita, darle like, por supuesto, aquí en esta bolita es más rápido, y ver todos los videos de Conexión, aquí tiene otros dos para que se mantenga usted muy bien enterado. Vámonos riendo amigos de Conexión y nos vemos hasta la próxima.